Hola, buenos días chicas y chicos, pues espero que se encuentren muy muy bien, nosotros estamos muy bien, gracias a Dios, empezando otro día más. Ya es lunes chicas y Carlita ya acaba de terminar sus clases en línea, la verdad que pues le cambiaron todos sus horarios de clases, ya va a ser diferente porque le agregaron nuevas materias, pero está súper súper bien y pues estamos muy contentos. ¿Por qué? Hola Carlita, buenos días. Buenos días, mañana me voy a despertar más tarde, ¿verdad que sí? Pues miren chicas, nada más lo que viene siendo creo que martes y viernes su primer clase empieza a las 9, así que es lo único que no me gusta porque se recorren las clases, si empieza más tarde termina más tarde y pues eso sí me perjudica un poquito para hacerme la comida, porque pues ya saben que cuando ella termina sus clases ya rápido me pongo a hacer la comida, entonces pues sí me perjudica porque empieza a las 9 pero termina todavía más tarde, este creo que es una hora más tarde, así que pues eso es lo único que no me gusta y son dos días los que empieza a las 9 y ya todos los demás a las 8, así que pues esos días sí termina un poquito más temprano, pero me gusta porque le agregaron la materia creo que vida saludable y creo que otra materia la de educación física y otras, creo que son otras dos, no recuerdo ahorita bien, pero pues estamos muy contentos chicas. Computación, computación también, ya tenías, ¿no? Sí, computación ya tenía, este, ayer domingo pues ya como vieron fuimos al terreno, al campo y pues ya no pude, voy mami, déjame hablo con las chicas, ahí anda el gatito, miren, a quién buscas mi amor, a quién buscas, ven, por ahí no, porque te me caes, andas buscando a Carlita, ¿sí? Y pues les comentaba que ayer fuimos al campo, la verdad que les pude grabar muy poquito chicas porque se me acabó la pila de la cámara, que dije, ah, yo quería mostrarles a las chicas y a los chicos, pues la verdad todo lo que aventajó mi esposo porque yo la verdad ayer sí fui a descansar, a estar en la naturaleza, estar relajada, Carla y yo, este, la verdad nos la pasamos súper bien, disfrutamos las dos, las dos hicimos concurso de cantar y luego después nos dormimos un rato y luego después, este, nos acostábamos y le decía, cierra los ojos y me vas a decir todo lo que escuches y ya me decía, mamá, escucho los pajaritos, escucho las plantas que se mueven, escucho a mi papá comiendo, escucho a mi papá comiendo, miren, aquí anda, hermosas, aquí anda, hermosas, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿eh?, ¿qué pasa, corazón?, se fastidia, mejor lo pongo en el suelo porque sí se fastidia, ¿qué pasa?, ¿eh?, ¿ya te vas?, no, 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 por ahí no, miren ya, ahí va a buscar a los niños, ya sabes, subir escaleras y bajar, si es un bebé, Bonnie, ¿no?, ¿no sabía?, sí, Bonnie también, y miren chicas, qué hermoso arreglo de flores, la verdad que está hermosisísimo, este, nada más que ya se me está secando, le acabo de rociar poquita agua porque como que se están poniendo tristes las plantitas, pero miren, está súper, súper hermoso, el sábado, este, mi prima nos habló que nos fuéramos un ratito al bautizo de su niña y estos fueron los centros de mesa y pues la verdad que me tocó traerme uno, está súper, súper bonito, más Carlita ahí lo anda girando para que lo vean, pero miren qué hermosa rosa, y acá tiene otra cerrada y miren estas qué hermosas están y la verdad que, este, pues nos regalaron, pues, estos... ¿Miren las hojitas? Sí, mi amor. ¡Ahí viene el gato! Estos fueron los centros de mesa y también nos dieron estas cajitas, miren, déjense las muestro. Abre la mamá. Voy mami. No, no. Miren, también nos dieron esta cajita, está súper, súper bonita, mi bautizo, y Cristo vive en mí, la verdad que está súper bonita, y miren lo que traía adentro, traía chocolates de los quises, y también tenía este popurrí que es aromático, que huele súper delicioso, y miren qué hermosura, la virgencita está tejida a mano, es un llaverito, miren. Está súper, súper hermoso, y venía una velita adentro, nada más que se la saqué, y venía este, este creo que es un... ¿Cómo se llama? ¿Lirio? Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, pero si este es... este se llama un sirio, creo que es un sirio, este... y pues venía así, la verdad que qué hermoso, me encantó, y pues, fueron... pues estuvo muy bien, chicas, la verdad que estuvo muy bonito el evento, y pues muchísimas gracias, prima, por habernos invitado, estuvo súper, súper bonito, y me encantó verte, y ver a la familia, este... pues como sabes, pues ya tenemos mucho, 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 muchísimo tiempo que no, no nos veíamos, y me dio tanto gusto, tanta emoción, verlos, ver a mis tíos, ver a mis primas, a primos, este... aunque sea un ratito, y nos la pasamos súper bien, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, chicas, pues ya voy a continuar, me voy a poner a limpiar, este... la casa, ya saben, en la limpieza de todos los días, chicas, chicas, el gatito se paró, la reja, se puso ahí, aquí estaba, aquí es donde se caía, y hizo, no te entienden, mira, es que aquí estaba, aquí se cae, porque era el balcón, y aquí está el gatito, pasó la reja, y le hizo así, miren quién viene, el mega, mega, gato, ya anda por toda la casa, chicas, está oliendo, dice, y voy a comer, y miren chicas, yo creo que toda esta semana, no me voy a maquillar, lo único que traigo, es delineador, y el rimel, no me puse, ni lápiz, ni nada, porque quiero, quiero que mi piel, como que, reaccione, como se ve, que reaccione, que se ve muy bonito, pues que ya, este, unos días sin maquillaje, no, tampoco es bueno, maquillarnos diario, y pues así me voy a estar, ni modo, aunque, aunque te vea fea, aunque me vea fea, como dice Carlita, pues ni modo, pero pues si voy a dejar respirar mi piel, que también necesita su tiempo, su airecito, y su tiempo para que, ¿a dónde vas? y bueno chicas, pues ahora sí voy a empezar con la limpieza, ¿por qué? el día de hoy de comer, voy a hacerles, espagueti, Carlita, se lo merece, ya le tocaba su espagueti, a la boloñesa, bueno, espagueti, a los cuatro quesos, ah, miren el gatito, espérame, y también voy a hacer chuleta ahumada, así que es lo que vamos a comer, chuleta ahumada, con espagueti, y pues es lo que voy a, vamos a comer el día de hoy, y pues vamos a empezar con la limpieza, chicas, bien, y, un poco de osteo, que mató, аю, y, 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 Gracias. 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 bien chicas ya terminé de limpiar aquí toda la parte de abajo así que aquí ya quedó limpio y el cuarto de mi sobra también ya se lo recogí ya quedó súper limpio y la parte de acá afuera también ya terminé de trapear y ya quedó también limpio y la cocina también aquí chicas ya limpie ya recogí y pues también ya quedó todo limpio chicas ya terminé de limpiar y me toca hacer hoy la comida aquí chicas porque se me acabó el gas porque se me acabó el gas así que pues voy a hacer chuleta ahumada con espagueti y le voy a poner molida así que este ahorita ya voy a poner a cocer el espagueti el espagueti lo voy a hacer con esta salsita de los cuatro quesos que sabe súper súper delicioso a mis hijos les encanta así que pues es lo que vamos a comer espagueti con chuletas ahumadas y pues ahí ya tengo la cazuela así que ahorita ya me voy a poner a preparar déjenme en los comentarios que comieron ustedes el día lunes este denme idea porque ya saben que luego a veces uno batalla siempre para estar pensando qué darles de comer y luego más cuando son medios delicados para comer que no todo les gusta y hay que estar pensando qué les gusta qué les gusta que yo me acuerdo en los tiempos que mi abuelita decía es lo que hice y es lo que se van a comer así que antes la verdad que siempre terminábamos comiendo todo lo que nos hacía mi abuelita ella hacía siempre sopa y nos daba primero nuestro plato de sopa y luego el plato fuerte así que teníamos que comernos todo chicas todo y nunca faltaba el agua fresca natural de limón de flor de jamaica de papaya de melón de sandía la verdad que mi abuelita diario nos tenía comida nueva y diario agüita de sabor súper rica pero lo único que sí recuerdo de mi abuelita era que ella como que ya tenía en mente o sea que se quitaba de complicaciones y ella siempre tenía en mente los lunes por decir caldo de pollo con sopita de arroz los martes caldo de res los miércoles milanesos de pollo los jueves así como que ya tenía ella su plan ya sabíamos que íbamos a comer el lunes y el martes y el miércoles porque yo viví con mi abuelita mucho mucho tiempo chicas yo yo vivía con ella entonces este pues sí sí me gustaba los únicos días que cambiaba era viernes sábado y domingo que cambiaba el menú era como que esos días nos daban antojitos como a veces nos hacía jodos a veces nos hacía tostaditas con frijoles y pollito deshebrado a veces nos hacía tinga de pollo a veces iba cambiando como que el fin de semana pero como antojitos y pues sí sí me gustaba mucho como ella nos preparaba y como les comento ya no se complicaba y ella tenía su menú bien semanal bien este hecho y pues yo no prácticamente pues nosotros no nosotros vamos al día pensando que hoy que voy a hacer y hoy que voy a hacer y hoy que voy a hacer pero bueno y bueno chicas déjenme volteo la carne que se me quema y otra cosita que les quiero comentar chicas es que una amiguita me comentó que por qué ustedes no le ponen el nombre al gatito la verdad que creo que es una gatita chicas y estoy segura que es una gatita pero estaría súper padre déjenme en los comentarios cómo les gustaría que se llamara y pues ya entre mis hijos y yo estaremos escogiendo el nombre que se va a quedar la gatita y pues es súper buena idea la verdad que nosotros no se nos ocurre algún nombre mis hijos le pusieron Tommy Tommy y este pero pues ustedes déjenme en los comentarios qué nombre le podemos poner a la gatita y pues ya les estaremos diciendo qué nombre escogimos para ella y este y si chicas también quería comentarles que si no la vamos a quedar ya mis hijos están súper encariñados con ella y no la quieren dejar así que pues si se va a quedar con nosotros y otra cosa muy graciosa es que ven cada animalito chicas cada animalito en la calle solito el otro día vieron un perrito un perro que ya grande porque pero sí como que alguien lo abandonó chicas porque trae su collar este puesto pero mis hijos ya estaban mamá hay que adoptarlo pobrecito mira está solo en la calle y mi esposa le dijo ya no ya tienen un conejo y un gato ya un perro no pero así somos chicas mis hijos y yo vemos los animalitos solos en la calle quisiéramos traernos a todos porque nos da tristeza nos da tristeza que la gente sea así que tienen una mascota y se deshagan de ellos como si fuera cualquier cosa o sea es un animalito que también tiene sentimientos que sufren y y la verdad que yo con gusto me traería el perrito pero mi esposo dijo ya no ya no y ese perrito lo hemos visto aquí afuera de la casa ya tiene mucho tiempo pero yo creo que como que viene es que viene en la mañana muy tempranito y se pone allá afuera este la calle y se queda sentado como esperando a alguien y luego después de rato ya no lo vemos y hasta en la noche lo volvemos a ver en ese mismo lugar este sentadito esperando a alguien y como que mis hijos dicen es que como que alguien lo abandonó por aquí y el perrito viene diario diario como que a buscar su dueño porque dura horas sentadito en el mismo lugar chicas y lo que sabemos es que tenía dueño es porque tiene aquí su collar trae collar el perro no se ve que esté desnutrido no se ve mal sabe cruzar la calle o sea sabe muy muy bien andar en la calle pero se nos hace muy raro que venga todos los días y que esté en ese mismo lugar y sentimos que viene como a esperar a alguien y nos da tanta tristeza chicas tanta tristeza que mis hijos mira mamá pobrecito pero como les digo ya dice mi esposo ya no pero bueno chicas ya déjenme entonces termino la comida no las quiero aburrir porque luego también me regañan porque dicen pati hablas mucho hablas y hablas y hablas y ya no las quiero aburrir tanto chicas pero la verdad que cuiden cuiden mucho sus mascotas quiéranlas denle mucho mucho amor que lo necesitan este son animalitos que tienen muchos sentimientos y y pues si chicas déjenme ya va a hervir el agua del espagueti así que ahorita ya se lo voy a echar ya terminé con las chuletas miren aquí ya están doradas ya nada más al ratito que vaya a servir pues ya las vuelvo a calentar un poquito y pues ahorita ya voy a terminar voy a empezar con el espagueti y pues ahorita los voy a al pero así es y y y y y y y y y bien chicas así quedó el espagueti quedó súper súper delicioso y por aquí tengo las chuletitas ya así que ahorita voy a hacer una ensalada y voy a hacer agüita fresca de flor de jamaica y pues es lo que vamos a comer chicas pues así está la cocina el día lunes, el día de hoy son trastes de ayer de la cena, del desayuno de hoy y los del campo así que pues tengo que todo esto por limpiar y pues ahorita va a quedar súper súper limpio una, dos pues ya así quedó miren chicas ya no hay trastes sucios ya está la encimera limpia y déjenme se las muestro bien miren pues ya quedó aquí todo limpio chicas ya quedó todo súper súper limpio ya quedó todo limpio aquí el suelo y pues ya ya por el día de hoy ya quedó aquí todo miren qué bonito se ve me gusta mucho cómo se ve la la jarrita con las palitas de madera chicas la verdad que me encanta cómo se ve y pues aquí también mi estación de café la verdad que también me gusta mucho y pues con estas cortinas chicas entra bastante luz como pueden ver miren aquí se refleja toda la luz del sol y la verdad que está súper súper iluminado la cocina la verdad que me encantaron mis cortinas entra muchísima luz y pues ya nada más me falta limpiar todo lo demás chicas ya saben abajo ya quedó todo limpio este y pues ya nada más me falta mi cuarto el cuarto de carlis el baño y pues la parte de acá arriba así que pues acompáñenme voy a cerrar aquí porque luego el airecito hace que se azote miren ya terminé de lavar la ropa eso es lo que salió el día de hoy ay no me vean no me veo César tu basura hijo por favor y pues ya nada más voy a sacudir ese mueble este y pues aquí darle una barrida toda la parte de arriba y una limpiada al suelo ay y pues si me faltan bastantes cositas aquí arriba chicas así que pues voy a continuar chicas hace rato que llegué de traer a Carlita de con su maestra y ahorita digo miren lo que estoy haciendo eran unas mallitas de Carla que las corte chicas porque les hizo un agujero así que dije pues ya no se las voy a poner así y estoy haciendo unas yo me estoy inventando chicas unas calabazas miren corté un palito corté un palito de del pino ya ven que tengo un pino que está seco pues corté el palito y estoy así y le puse relleno a la malla miren aquí es donde se le había hecho loyo y voy a intentar hacer unas calabazas a ver si me quedan aquí tengo hilo este hilo naranja como dos tonos de naranja este y tengo este otro que es con amarillito con naranja miren estos y ahorita les voy a mostrar como van a quedar estas calabazas espero que me queden bien chicas a ver si si me queda ojalá y ahorita se las muestro chicos yo hice un especial dulce para ponerlo allá afuera voy a ponerlo así y que se vea en Halloween que se vea a Gella acá anda el gatito y pues aquí ya tengo el hilo y vamos a empezar mi dulce mi dulce am 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 así va quedando mi calabacita y ahorita lo voy a amarrar viste miren chicas más o menos quedaron así lo bien chicas así quedaron las calabacitas la verdad que quedaron bien gordas este tenía yo esta basecita aquí de madera así que pues aquí las metí y les puse esto y pues es algo sencillo chicas nada más pues es para entretenerse un rato con los niños y aparte pues que quiero mandar muchas felicitaciones a mi sobrinita Dani que cumplió 14 años el día 6 de octubre así que Dani pues muchísimas felicidades sabes que te queremos y pues te mando un fuerte fuerte abrazo con mucho cariño Dani es la primita de Carlita este así que si me estás viendo Dani pues muchísimas muchísimas felicidades y también quiero mandar felicitaciones a mi tía Chayo que cumplió el día 7 de octubre cumplió años y a mi tío Pedro Nila que también cumplió años el día 8 de octubre así que pues les mando un fuerte fuerte abrazo con mucho cariño que Dios me los bendiga siempre y pues saben que los quiero mucho y pues desde aquí les mando muchos besitos y espero que se me hayan pasado súper súper bien también quiero mandar felicitaciones a mi amiguita Marta Rodríguez que también fue su cumpleaños el día 8 de octubre amiguita pues muchísimas felicidades espero que te la hayas pasado súper súper bien rodeada de mucho amor mucho cariño y pues desde aquí te mando un fuerte fuerte abrazo con mucho cariño te mando muchos besos y pues que Dios te siga bendiciendo siempre y pues vamos a continuar con los saluditos eh quiero mandar saluditos a mi amiga Valeria Kaiser a mi amiga Evelyn Guzmán y a su hijo Kevin Jesús que cumple años el día 22 de octubre ya mero y pues muchísimas felicidades te mandamos un fuerte fuerte abrazo con mucho cariño y pues Dios te bendiga quiero mandar saluditos a Irma Edith quiero mandar saluditos también a mi amiga Rowena Morgana discúlpame si no lo estoy pronunciando bien amiga a mi amiga Guadalupe Hernández a mi amiga Ana María Pérez a mi amiga Esmeralda Zamorano a mi amiga Judith Arroyo Marisela Alarcón Rocio García Betty Betty Linas Gaby Rodríguez a mi amiguita Luquimelo mi amiga Miriam Reyes Lucero Martínez a mi amiga Paulette y su niña que se llama Chelsea Madison y pues muchos saludos para todos ustedes les mandamos un fuerte fuerte abrazo con mucho cariño y bueno chicas pues esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado y pues muchísimas gracias por todo el apoyo y el todo el cariño que nos dan a mi familia y a mi se los agradecemos de todo corazón y pues yo aquí ya me despido y pues que tengan un excelente fin de semana que Dios me los bendiga a todas y a todos y pues nos vemos para el siguiente video adiós y